hola amigos qué tal cómo andan bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy yo su amigo reinchar bueno el día de hoy estamos acá para hacer esta especie de se podría decir primeras sensaciones del primer capítulo de lo que es ir y más rara lo que sería más rara pero me encanta me encantó me encantó el primer capítulo de esta serie de lo que la tercera de esta especie nuevo universo de marvel se puede decir televisivo estuvimos en enero por ahí tuvimos wanda visión el mes pasado tuvimos a falcon y el soldado al invierno y ahora tenemos el primer capítulo de esta serie de lo que vamos a hacer una para no hacerla muy larga mis sensaciones sobre el capítulo si te invito a que veas el capítulo anda mirarlo así me dejas hablar sin después porque la verdad que me trago mucho porque esto está así sin guión a calzón quitado como decimos acá en argentina así bueno hoy 9 de junio se estrenó el primer capítulo mis primeras sensaciones es que me encantó me encantó este primer capítulo la verdad impresionante tom hitler stone como siempre impresionante magnífico en el papel no por nada es uno de los personajes más que más gusta al público en este universo de marvel la serie arranca sin planteamiento lo vimos ahí con los trailers justamente en donde captura al tesseract bueno inmediatamente es capturado por la asociación de variación del tiempo e inmediatamente en un desierto de mongolia fue capturado y me encantó todo este mundo de de la abt la verdad que me gustó el tema de toda esta locura de esa como que es un universo que está como en otro plano astral se podría llegar a decir yo creo que lo tomaría por ahí y lo que viste estaba se sentía como que lo que estaba medio como desorientado en todo eso toda la soberbia de lo que como como es él más que más que nada antes de de lo que fue se puede decir su redención en en torre un mundo oscuro este lo que soberbio que lo único que quiere es dominar el mundo fue fantástico o en wilson la rompió como obvius la verdad fue magnífico lo que me gustó esa esa interpretación perdón interpretación en el tema de eso de si se ve que se por lo menos frente a la cámara tom hillstone y en wilson la verdad que se llevaba un re bien por lo menos al público no sé atrás de la cámara pero me encantó la interacción de estos dos algo que me gustó mucho es esta parte donde se escapa el loki y amenaza a este recepcionista se podría decir porque le devuelve el tesalac y encuentra las gemas en ese cajón como que la usan de pisa papeles como que no sirve y ahí cae la ficha de loki de que lo más importante no es el poder si el verdadero poder es el conocimiento y ahí se dio cuenta frente al televisores y gigante donde está en la línea de tiempo que el conocimiento es poder el consciente es poder no hay otra cosa con que darle esa fue algo pero un algo pero un punto extra magnífico de la serie si la verdad que marco y lo está haciendo muy bien chico muy bien se nota que me gustó mucho la serie no esté esta primera impresión de este capítulo la verdad que estuvo zarpado que otra cosa más que me gustó bueno sacando lo obvio la fotografía el guión la dirección de estuvo muy bien otra cosa que me gustó fue cuando al loki lo tiene en frente al juicio y lo que dice a mí no me tienen que me juzgar me tienen que jugar a los vengadores porque ellos fueron lo que modificaron la variación del tiempo y la jueza le dice no lo que fetebo yo estaba predestinado y es algo que tuvo muchas quejas con respecto a la película de game y lo que tiene una razón y mario lo usó a su favor a esto para como una especie de resarcimiento se podría llegar a decir fue no sé a mí como que me gustó que o sea ellos mismos hayan gastado en esta en esta serie partiendo más más o menos en lo que mis primeras sensaciones y que esta serie va bien va bien va bien me gustó también otra cosa para cerrar ya para cerrar esto cuando están en el avión esa esa se podría decir guiño a esta historia no sé yo muy bien no la conocía me enteré ahora con la serie de cooper no me acuerdo el nombre de este de este tipo que que amenazó en un avión con una bomba pidió tanque lleno y 200 mil dólares y salió con el avión de nuevo y saltó para caída y se lo comió a la tierra nunca más se supo nada el fbi investigó años décadas y hasta el día de hoy nunca se encontró y esa referencia de lo que saltando con una apuesta que tuvo que perdió con heindal creo fue magnífica fue magnífico me encantó pero bueno en pocas palabras muy buena serie muy buena serie arrancó de 10 esto vamos a ver qué onda vamos a ver qué onda pero ya te digo me encantó todo todo también esta historia de esto de estas especies de dioses que manejan el tiempo bien bien está todo tirado de los cómics bien por hoy en wilson mobius bien por loki y arrancó muy bien este chico listo déjame los comentarios a ver qué te pareció la serie si me gustaría saber cuáles fueron las cosas que te gustaron o las que no no sé eso el manejo lobo pero bueno chicos nada más quería era una primera sensaciones vamos a hacer el sábado voy a hacer un vivo con amigos a las 18 horas sí así que los espero a las 18 el sábado vamos a hacer un vivo vamos a charlar sobre la serie lo vemos la próxima amigos chau chau chau